Tengo una familia grande en una casa muy pequeña. Cuando era pequeña iba a casas de familias grandes como esta. Cuando me casé, cuando conocí a mi marido, le dije yo quiero una familia enorme, quiero tener cinco. Pero Mar y Javier siguieron sumando hasta los diez. Una escena de hijos que hay que alimentar y vestir. Al mes podemos gastar unos mil euros entre todos los que compran en el mercado. Miren los de gasto que podría ser más. El éxito es fijarse en las ofertas y sobre todo la organización. Dos días legumes. Dos días pescado o tres carnes más o menos. Seguimos con los gastos. La ropa. Esa es mucha ropa de la cual se utiliza mucha y eso hace que la compra que tenemos que hacer nosotros en ropa es mucho menor. Dime cómo es tu familia. ¿Cuántas personas hay? Se preguntarán qué sueldo entra en esta casa. Javier es profesor en la universidad. Mar es ama de casa. Una vez quitado que pagamos hipoteca tenemos del orden de 2.700 euros. Pero no hay dinero que llegue sin una cosa muy importante. Decir que no a lo superfluo. Yo tengo una hija que dice, cuando sea mayor mi gran ilusión es unas converse de marca converse. Realmente lo que son gastos personales de los niños y tal, pues la verdad es que los mantenemos muy muy reducidos. Aunque contener a los más pequeños no siempre es fácil. Muñecos. ¿Y qué te dice mamá? Que no, porque si no gastamos el dinero. ¿No qué te dicen cuando pides mucho? Cuatro. Pues que no pido tanto. ¿Y cuando te dan dinero se lo das a papá y a mamá o te lo guardas? Te lo doy a papá y a mamá para que me cuente y cuando pida algo, si tengo suficiente dinero para eso me lo compran con mi dinero. Toda una lección de economía doméstica.